3 minutes jump rope Hoy vamos a aprender como pasar la cuerda detrás de la espalda Esta es la técnica más practicada dentro de las habilidades de manos y esta técnica causa la mejor reacción entre personas que no saben sobresaltar la cuerda A pesar de ser una técnica de nivel intermedio, se ve tan difícil como una técnica avanzada Aprovecha tus habilidades cuando ya la tengas Una mano permanece al frente y la otra atrás La mano de atrás agarra la manija detrás del cuerpo para pasar la cuerda Después de pasar la cuerda, la mano de atrás la suelta hacia el frente Practica el frente del espejo para ajustar la altura de las manos La mano que está al frente es más importante que la mano que está atrás La mano que domina va hacia el lado como si fuera un limpia para brisas Es importante sentir la cuerda cuando se practica la técnica de manos Practica con un movimiento suave y luego un movimiento más rápido cuando ya te hayas acostumbrado ¡Suscríbete al canal! Una vez hayas dominado pasar la cuerda detrás de la espalda, intenta levantando tus piernas Así se pasa la cuerda detrás de la espalda Así se pasa la cuerda detrás de la espalda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!